El equipo del ecuatoriano Ángel Mena, el León, le ganó al Pachuca 2 a 1 en una fecha por la Liga MX. Pero en esta jugada traba Ángel Mena un remate del delantero del Pachuca y queda lesionado, queda golpeado. Se jugaban 37 minutos y algo del primer tiempo y desafortunadamente lleva la peor parte del jugador ecuatoriano que ha sido convocado por Gustavo Alfaro para la selección nacional. Llegaba el departamento médico del equipo de León para atenderlo al delantero ecuatoriano y ya tenía fuertes dolores en su rodilla izquierda. Intentó seguir, de hecho unos pocos segundos más estuvo en el terreno de juego, pero después tuvo que ser sustituido. Miren ustedes, al momento de rematar el jugador del Pachuca, mete la pierna izquierda Ángel Mena y el cimbronazo, porque la pelota le pega en el botín en el remate del jugador del cuadro del Pachuca, pues siente todo el peso y toda la potencia de esa traba en su rodilla izquierda. Salió por sus propios medios, pero salió con mucho dolor y entonces a partir de ahora es duda para lo que será la convocatoria y no se sabe si vendrá a jugar con la selección ecuatoriana de fútbol.